Desde entonces ya no habla con nadie, no entierras solas con tu cruz A lo que vas, a lo que estás, te busco en mi lado Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar Everybody knew we all feet to the rhythm of this beat, everybody sing Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame Y yo estoy aquí, borracho y loco Baila, baila, goza, goza, baila, baila Night is the night, it's the night of love, forever and ever is never Las calles están resuelta, impulsa el principio volante llamado Perú La soledad entre los dos, ese silencio en mí Uh, ahí está, uh, ahí está, uh, se la llevó el principio volante El día que me quieras Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano, muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Dos mujeres, un camino La rico del león, a nuestra antilla en el león La rico del león Saturday night dance, I like the way you move Pretty thing Y volar, volar tan león Está pegado, está pegado Está pegado, está pegado Está pegado, fue que te gustó Ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti Ahora hace calor, la música suena bastante bien No puede haber, desgracia se me acanté Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que esta baile Dime si él, me conoce la mitad, dime si él Chambu, 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 debe estar de calcegarla Chambu, chambu, chambu El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, bibi El meneíto, bibi, el meneíto Selena No me engañas, tú no eres tan fíjate No para ti, yo creo No príjate, yo creo que no te promete Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor no... Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda ¿Dónde está el matador? 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 ¿Dónde está el matador?